De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Te gustó comenzar algo? Sí, ayer cuando uno comienza algo al principio lo cuesta un poquito, pero ya se va a acomodar Así que ayer nos costó comenzar otra vez Ah, pero ya nos vamos acostumbrando a hacer la vida Tengo que hacer algo Y nos ponemos nerviosos cuando empezamos Pero después vamos viendo que rico, que rico Y lo importante es también ir mejorando ¿Qué hicimos ayer que no nos gustó mucho? Bueno, hoy día tratemos de hacerlo Eso es, y lo que hicimos bien Vamos, de nuevo lo hacemos Y veamos qué nos dice hoy Día 2 nuestro querido padre Víctor Manuel, acuérdense que les dije que yo Obediente Quería que termináramos el año Con estos 5 minutos Así que hoy día Ayer teníamos una oración linda Vamos a ver qué nos dice hoy día Cuando le perdemos el miedo al Espíritu Santo Y sabemos confiar en él Entonces de verdad podemos descansar en su presencia Nuestro vacío interior se va llenando con lo único que de verdad lo sana El amor Dejémonos amar por el Espíritu Santo E intentando amar a los demás cada día Así es Cuando le perdemos el miedo No, que se yo, que son cuentos No, el Espíritu Santo es Dios Que está ahí con su luz para iluminarnos Y vamos a perder el miedo Cuando tú le pierdes el miedo a algo Te relaja, bien Lo puedes recibir Entonces hagamos lo mismo ¿Y qué es lo que dice? Ese es el único que nos llena de la verdad Que nos sana el amor Pero el amor con mayúsculas Hermano, hermano querido De Corintios 1 De Corintios 13 El amor es servicial Es perdón Es bondad Es paciencia Es alegría Es entrega Hoy día el amor que el mundo me dice Egoísta para ti Que si te quieren bien Y lo que a ti te gusta No Ese amor no sana Ese amor no se enferma Así que pidamos al Espíritu Santo Que nos llene de ese amor Que sana No que enferma Y este es el amor pues Este es el amor que sana Que libera Que nos alegra Que nos da optimismo La palabra del Señor Y el Espíritu Santo Viene a iluminarnos Para que entendamos realmente Lo que el Señor nos quiere decir hoy Y comenzando Ayer vimos para que era escrito Esta carta de Marcos Hoy día parte Su predicación Con Juan Bautista Y nos dice Según está escrito En la profecía de Esaías Que dice Mira Envío a mi mensajero Por delante de ti El cual preparará tu camino Vos del que grita en el desierto Preparen el camino al Señor Nivelen sus senderos Y apareció Juan el Bautista En el desierto Predicando un bautismo de conversión Para el perdón de los pecados Palabra del Señor Palabra del amor Aquí Juan Bautista El que se llamaba La voz que grita en el desierto ¿Por qué? Porque no lo escuchaba nadie Todos se hacían los sordos Hoy día ¿Cuántos Juanes Bautistas Habemos? De repente uno se considera Juan Bautista Que grita en el desierto Y nadie la escucha Sobre todo los que tú quieres Que te escuchen Los que yo quiero que me escuchen No están ni ahí Pero tú y yo tenemos gente Que gritamos Y están felices Porque les ha hecho bien Y si Jesús no fue profeta En su tierra Con lo suyo Tú y yo no pretendamos lo mismo Sino que seguir El Señor dijo Vamos Y tanto bien que hizo A todos los demás Tú y yo Hagamos lo mismo Oramos Para que tu palabra Y lo que el Señor nos dice Ojalá lo escucharan Y cambiaran Todo eso que amamos tanto Pero si no lo haces Tú no te quedas ahí Desilusionado Sigue Porque hay muchas personas Que están esperando Tu voz De amor De aliento De corrección fraterna De eso De levantar De alegría En este minuto Así que no Así que no defraudarnos Como Juan Bautista Gritó En el desierto Preparen el camino Que viene el Señor Tú no te cansas De decir lo mismo Preparen el camino Cambien de vida Saquen esas pifitas Que tienen Tú también Yo también Para que cuando venga El Señor a buscarnos Digamos Aquí estamos Señor En ti Confío Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como un río Que corre Buscando el mar Como abeja En su viaje Buscando el panal Así busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad De un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy? Ante el poder De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Es hermoso Vivir Alabando Al Creador O Es hermoso Vivir Alabando Alabando Al Creador Gracias por ver el video